El partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores de América ante River Plate, luego de la agresión que sufrieron el pasado sábado. Debo decir que no, es lo que se vive previo a una final lo que nos tocó vivir ayer. Estábamos en desventaja deportiva ayer, hoy también, y creo que lo mejor para Boca es no jugar porque no estábamos en las mismas condiciones que River, dijo. ¿Te pudo interesar, Ingrid Coronado dice adiós a venga la alegría y, ¿se va a Televisa? En conferencia de prensa en su hotel de concentración, el mellizo explicó que las 24 horas que hemos vivido nada tienen que ver con una final de Libertadores. Entonces, estábamos en desventaja y no podíamos jugar, no estábamos preparados en la previa de una final, y fue lo que manifesté al presidente de el club. Todo lo que pasó lo vieron todos, no es necesario que se los cuente, todos saben lo que pasó, lo feo que nos tocó vivir, pero lo que sea legal o administrativo el presidente debe hablar. A punto punto Barros Cheloto aclaró que está negativa por jugar este domingo tal, y como lo había anunciado la Confederación Sudamericana de Fútbol, con Mebol, no es porque el rival sea River Plate. Te pudo interesar, confunden a Celia Lora con Escort, me ofrecen viajes a cambio de favores sexuales si a River el rival o el que sea, debemos llegar en igualdad. Traté de estar enfocado en el partido, que esa situación no superara la concentración. Pero era inevitable que estábamos desconcentrados, sentenció.El martes 27 de noviembre en Paraguay, Z de la Conmebol, habrá una reunión para definir la fecha, y hora que se disputará el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores de América. ¡Gracias!